Bienvenidos, hoy en la galería te traemos la pintura de Edgar Degas titulada Una oficina de algodón en Neverlands, una obra de arte del pintor francés. Comenzamos. Una oficina de algodón en Neverlands, también conocida como interior de una oficina de compradores de algodón en Neverlands y retratos en una oficina, es una pintura al óleo de Edgar Degas. Degas representa el interior de la firma algodonera de su tío materno Michel Muson en Neverlands. Muson, los hermanos René, Aquiles Degas, el yerno de Muson William Bell y otros asociados de Muson se muestran involucrados en diversas actividades comerciales y de ocio, mientras el algodón crudo descansa sobre una mesa en medio de la oficina. Degas creó la pintura a principios de 1873, durante una visita prolongada con su familia en Neverlands. Su viaje coincidió con la turbulencia política de la reconstrucción. Degas exhibió la obra en la exposición impresionista de 1876 en París. Una oficina de algodón en Neverlands es tanto un retrato de familia como una representación del capitalismo del siglo XIX. Se representa a varios de los familiares de Degas involucrados en una variedad de actividades. Muson está sentado cerca en primer plano y examina la calidad del algodón. A su izquierda hay una silla vacía, donde descansa el algodón crudo. René Degas se sienta cerca, mientras lee. Aquiles Degas se apoya contra una ventana abierta, en el extremo izquierdo. William Bell se para junto a la mesa larga en el medio. Sostiene algodón en sus manos, mientras anima a un cliente a probarlo él mismo. También se incluyen a los socios comerciales y asociados de Muson, además de la contabilidad o el uso de los primeros mientras inspeccionan el algodón. En medio de la pintura hay un mar de algodón, que cubre una mesa. Se ha caído un pequeño mechón que descansa junto al pie de William Bell. Los estantes en la parte posterior de la oficina contienen pilas de muestras de balas de algodón envueltas en papel marrón. En la parte superior derecha hay una foto de un barco de vapor colgando sobre una caja fuerte. Degas esperaba vender la pintura a un fabricante textil en Manchester, pero no tuvo éxito. Una oficina de algodón en Nueva Orleans finalmente se vendió en 1878, al Museo Municipal de Pau en Francia. Degas fue el único impresionista francés importante que viajó a los Estados Unidos y pintó temas estadounidenses. A continuación te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra Una oficina de algodón en Nueva Orleans data del año 1873. Su autor es Edgar Degas. La técnica óleo sobre lienzo. Su estilo realismo. Tiene una medida de 73 por 92 centímetros. Y se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Pau en Francia. Dale me gusta si el video te gustó y cuéntanos tu opinión acerca de esta pintura. Dinos también que otras obras de arte te gustaría ver en este espacio. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Eso fue todo por hoy. Hasta el próximo video.